¡Bang! 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 Pero ahí la llevamos, esperemos que pronto ya salgamos de esto, y pues bueno, ya se viene la temporada, que una de las noticias positivas de esto es que ya habrá gente en el estadio, entonces yo supongo que la pandemia, eso ya es como síntoma de que la pandemia está por empezar a ceder, pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Bueno, no hay muchas noticias de los Niners en estas semanas, ¿no? Como ya sabemos, pues separaron los training camps, separaron los entrenamientos, los OTAs, perdón, y no ha habido mucho, he estado por ahí viendo algunas highlights o videos, ¿no? En Instagram, en YouTube, en Facebook de algunos jugadores que estaban haciendo como workouts, ¿no? Está por ahí Kiro, que ya está, trae un nuevo tatuaje, yo la verdad no vi bien que era, trae un nuevo tatuaje aquí en el antebrazo, este, Troy Sermon, que está entrenando, y este, y se ve que viene fuerte, por ahí platicaba con el buen perro, y sí que estoy de acuerdo que Sermon podría ser quien le tumbe el lugar a Monster, no sé si esta temporada, pero tal vez la próxima, parece que es un corredorazo, y creo que también podría ser un robo para los Niners, al igual que Ufanga, pero bueno, ahí anda Sermon, Troy Lance, que sigue mostrando ahí cosillas, buen brazo, buena mecánica, y me gusta lo que veo, obviamente, pues no es lo mismo, ¿no? Ya, donde lo quiero ver es tirando ya con defensivos, de veras enfrente, a ver qué tal, pero el Chavo tiene atleticidad, tiene este, brazo, y me parece que es este, pues, alguien que no nos va a dar tanta lata en cuestión física, ¿no? Como Jimmy G, y pues por ahí, eso es como lo más sobresaliente que ha pasado con los Niners, pero bueno, la semana pasada les hablé un poco de mi, de mi, de cómo nació, ¿no? Aprovechando este break que hay de temporada, estoy tratando de hablar de algunos temas que, que me gusta compartir con ustedes, que me gusta compartir como aficionado, más que como, como pseudo analista, ¿no? Que soy lo que intento ser, de repente, de los Niners, y más como aficionado, la semana pasada me, 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 me di la oportunidad o el chance de platicarles cómo nace mi pasión por los Niners, ¿no? Desde mucho hábito y todo esto. Y pues bueno, hoy, hoy quise hablar, tenía como varios temas por ahí, este, de los que quiero hablar con ustedes, pero a raíz del, del, del video que hice el jueves de Steve Young, ¿no? De la vida y obra de Steve Young, que este, ya lo pueden ver ahí, por ahí está en la galería, aquí les dejo el enlace, este, toda la vida y obra de Steve Young, que es un coreback, que la verdad, yo se los he platicado, ¿no? Después de Montana y de Jerry Rice, Steve Young es, es, o es, o se volvió uno de mis, de mis jugadores favoritos y por ahí me llamó mucho la atención un comentario que dejó, que dejó un brother por ahí, este, que decía que, que la hipocresía, ¿no? De los, de los fanáticos que, que odiábamos a, a Steve Young y después ya, este, lo queríamos como mucho, ¿no? Y este, y la verdad es que sí, digo, toda la razón, creo que, creo que, y me puse a pensar en este fenómeno, de, de, de los, de los corebacks en San Francisco que de repente, y no nada más corebacks, ¿eh? Jugadores de, de, de diversas posiciones, ¿no? De repente, no sé si nada más es, ya, ya había tocado yo un poquito este tema, pero no sé si es un fenómeno nada más de los 49, o si es un fenómeno que está mucho en los 49, en todos los equipos pasa, pero, pero sí creo que en San Francisco es algo que, que, que tendemos a hacer como afición, la prensa en, 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 en California es, es bien dura, eh, y la afición en San Francisco es muy pesada, entonces, creo que, este, si es algo que de repente me di cuenta, y yo lo, lo dije en el video, yo, yo me volví un hater, ¿no? De, de Steve Young, en su momento, porque, creo que a mí, yo tenía como, ¿qué serán? 11, 12 años, cuando, cuando Montana, cuando Montana se va a los jefes, y, pues, estaba muy chavito, ¿no? Entonces, a mí esa noticia me, 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 no entendía yo todo esto, ¿no? O sea, lo que ahora ya entiendo, ¿no? Es, con toda la información que hay, con los años, con todo lo que va uno aprendiendo, eh, yo entonces, pues, no sabía qué pasaba, ¿no? Y, y de repente, pues, a mí me dolió mucho que se fuera a Montana, no sabía yo por qué estaban cambiando al mejor coreback de todos los tiempos, y yo no acepté ese cambio, y todo mi odio, y todo mi hate, lo dirigí, y lo, y lo, y lo direccioné hacia el señor Steve Young, ¿no? Porque no, no, no podía yo concebir que un jugador viniera a querer ocupar los zapatos de Joe Montana, y no estuve para nada de acuerdo con la decisión, hice mucho coraje, hice mucha rabieta, hice mucho berrinche, cuando eso pasó. Y, bueno, los resultados que vinieron después, o los años siguientes con Steve Young, pues, más me hacían agarrarle mucho, mucho hate, mucho odio, mucho coraje a Steve Young, porque, pues, no, ¿no? O sea, gran coreback, buenos números, un fenómeno en el campo, digamos que era la, la, la versión demo de Lamar Jackson, o algo así, ¿no? Porque era este coreback, fue el primer coreback realmente que usó sus piernas y que tuvo éxito, porque además era inteligente y tenía un gran brazo. Pero ahí se quedaba, ¿no? Se quedaba en la final de la nacional, ¿no? Dos años seguidos no le pudimos ganar a los vaqueros, y empezaba a presentar, pues, problemas de lesiones, y entonces yo decía Young no sirve, San Francisco se equivocó, ¿no? Lo reafirmé en aquella temporada cuando fuimos, este, campeones. Entonces, cuando juegan contra Kansas City, jugamos contra Kansas City y Montana nos gana, ¿no? Y entonces yo, no es que me diera gusto, ¿no? Porque al final siempre he apoyado más al equipo que a los jugadores, pero sí dije, ándeles, ¿no? Ahí está, se equivocaron, Montana, Montana nos pudo haber llevado más lejos que Steve Young, y este, y yo no creo que haya sido, o no, no creía yo que hubiera sido un cambio razonable o lógico en los 49ers, Para mí, Montana, con un equipo sin el talento de San Francisco estaba haciendo mucho, ¿no? Todavía llegó a una final de la americana. Steve Young ahí se quedaba, y ahí se quedaba, y no podía ir con los vaqueros. Entonces, pues, yo, todo, todo era hacia Steve Young. ¿Y por qué les hablo de esto, no? Porque soy el primerito en acusarme de, 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 de un antiguo hater, ¿no? De, porque, porque veo esto en el equipo, veo que, que sí es un fenómeno que sucede, que pasa constantemente. Eh, somos una afición que tendemos a, a tirarle mucho hate a los jugadores. Yo se los decía a este, a este, a este, este cuate, no recuerdo su nombre, este cuate que dejó ese comentario, se los decía, sí, pues, o sea, yo acepto que fui un hater de, de, de Young, pero a partir de ahí, aprendí la lección. Y no me gusta, no digo que no lo haga de vez en cuando, ¿no? Me ganan las pasiones, pero no me gusta eso de, de empezarle a tirar hate a los jugadores. Creo que no se vale. Creo que si supiéramos un poquito más de sus vidas, de, de lo que les ha costado llegar ahí y de lo que han tenido que atravesar y lo que siguen atravesando para poder pararse en el campo y tratar de hacer lo mejor por el equipo, eh, podríamos aprender mucho más que solamente escupir para arriba, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, Steve Young es la gran, gran lección que me da la vida de, de, no puedes criticar a un jugador, eh, hasta que es, realmente llegue al último día que pise un campo y demuestre que tal vez no lo pudo hacer. Steve Young me calla la boca, ¿no? Ganando el Super Bowl y entonces, sí, ¿no? Me vuelvo de estos que, que lo aman y lo adoran, ¿no? A la fecha es mi tercer jugador favorito de todos los que, todos mis jugadores favoritos, que hay muchos, ¿no? Afortunadamente tenemos un equipo que nos ha dado cantidad de talento y cantidad de ídolos, pero Steve Young está en mi número 3 y, y creo que más allá de que solamente ganó un anillo es por su historia de vida, por, por esta historia de lucha y esto que, que, que demostró. Inclusive yo creo que si no hubiera ganado el anillo, de todos modos, su vida es bien admirable, ¿no? Y es, y es por eso también que admiro a la mejor a Alex Smith. Alex Smith no nos dio el anillo. Alex Smith, eh, para mí siempre fue un quarterback malito, ¿no? De, de, de medianón a malo. Nunca realmente, tal vez, un par de, de actuaciones, sobre todo la de Nuevo Orleans en aquel, en aquel, en aquel juego divisional. Nunca vio nada realmente que, 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 que valiera la pena dentro del campo, pero su historia es, es guau, ¿no? Es para una película y esas son, esas son, creo que a veces, factores o cosas que se nos olvidan de los jugadores. Yo sé que como oficina, pues, al final lo que queremos es que ganen, pero, pues, tenemos que entender que no es un videojuego, ¿no? Como los Madden que juego, o, y no son robots, son seres humanos, son personas y que se equivocan, ¿no? O sea, repasando esta historia de John, porque al igual que ustedes, pues, yo de Steve John, pues, sí sabía muchas cosas, ¿no? O sea, más allá de lo que viví en el campo, sí me puse a investigar desde hace mucho, muchas cosas de él. Pero sí, para hacer este programa, pues, salieron otras cosas que yo no conocía, ¿no? Y entonces, cuando se adentra más uno en la historia de estas personas, al final son personas, pues, descubre uno muchas más cosas. Y creo que si nos metiéramos de lleno en la vida de cada uno de los jugadores que juegan en la NFL, en los 49 y en cualquier equipo, nos llevaríamos unas sorpresotas, ¿no? Y creo que tal vez no escupiríamos tan rápido a veces lo que a veces nos sale de la boca cuando estamos enojados. Pero sí es una constante esto del hate. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, pues, miren, de repente yo sí siento que en San Francisco, o en la afición de San Francisco, somos muy dados a eso, ¿no? Siempre estamos esperando al nuevo Montana, ahora ya al nuevo Young. Este, queremos un nuevo Jerry Rice, queremos un todo, ¿no? Un nuevo alguien y no dejamos que hagan su nombre solito. No es que este podcast esté dirigido a los haters de Jimmy Garoppolo, ¿no? Ni está dirigido a Garoppolo, pero creo que sí es el ejemplo, al menos en este momento, más claro y más reciente de ese hate, ¿no? Bueno, miren, Jimmy Garoppolo yo creo que es un coreback bueno, yo sí lo considero un coreback bueno, yo creo que es un coreback muy frágil y ahí es donde está su debilidad y su problema, su fragilidad desde los patriotas, ¿no? Que se lastimó un hombro, ya venía tocadón y aquí, pues, no ha parado de entre rodilla y tobillo y lo que quiera, ¿no? Entonces, ese creo que es su problema de Jimmy Garoppolo, pero yo no lo considero un coreback malo. No, es Patrick Mahomes, no es Tom Brady, no es Aaron Rodgers, no, no es Russell Wilson, no está en ese nivel, no está en ese escalafón, pero tampoco es, no sé, Jared Goff o Ryan Fitzpatrick, ¿no? O Baker Mayfield o el mismo Kirk Cousins, que la verdad, pues, no han hecho nada, o sea, no han llegado, al menos a donde Garoppolo ya llegó con los 49, no han llegado, ¿no? Si sacamos más o menos una media, Garoppolo ha llegado mucho más lejos que la mayoría de los corebacks que están en la NFL hoy en día. El Philip Rivers, ¿cuántos años? ¿Cuántos años siendo uno, creo yo, de los mejores corebacks también, al menos de esta generación? Y no pudo llegar, y se podrá decir que fue por su equipo, ¿no? Que nunca tuvo equipo, pero bueno, acá a Garoppolo le echan toda la culpa a él y no al equipo, ¿no? Es como bien contrastante y en su momento también Alex Smith pasó por las mismas, ¿no? O sea, decían, es que el equipo, el equipo, y luego lo tuvo y tampoco pudo, pero bueno. Creo que tenemos que empezar a entender que los corebacks que pisen en San Francisco, que sean nuestros nuevos marescales de campo, no tenemos que pensar que tiene que ser Joe Montana ni Steve Young, no lo van a ser, no va a haber otro Montana, no va a haber otro Young. Podrá haber mejores y peores, pero no va a haber otro Montana ni otro Young. Y creo que sí tenemos que, como afición, empezar a parar con, sobre todo, miren, es que yo creo que el hate, no es que sea malo, por ahí alguien también alguna vez me mandó un mensaje, un correo y me decía que pues no, que pues dejara yo de decir que no tiraran hate, ¿no? Que también están en todo su derecho y claro, todos estamos en el derecho de tirar hate y no pretendo que con este podcast se acabe el hate, ¿no? Ni a Garoppolo, ni a un montón de jugadores, ¿no? Ni la NFL, ni aquí, porque pues aquí también ha existido el hate, ¿no? No, poquito, afortunadamente por el momento, pero también a hate y eso pues hay que acostumbrarse siempre, siempre va a haber gente que esté enojada y que quiera sacar cosas, ¿no? Pero creo que hay que aprender a diferenciar entre hate y crítica. Una crítica me parece que se basa en el conocimiento y en fundamentos para poder decir es que no me gusta por esto, sin tener que llegar a los insultos, sin tener que llegar a los apodos, sin tener que llegar a las descalificaciones, ¿no? Como muchos acostumbramos a ponerle ahí apodos a los jugadores de los cuarentenares y puede ser en son de relajo, puede ser en son de diversión, pero si de repente hay unos bastante malintencionados que creo que ya no se salen de esa cajita, ya metieron a Garoppolo en esa cajita y ya de ahí no lo piensan sacar, ¿no? Jamás, porque también creo que existe dos tipos de aficionados, ¿no? Los que ven las cosas objetivamente o tratamos, me considero, trato, intento de ver las cosas lo más objetivamente posible, a veces también me gana la emoción y el estómago, pero intento, pero también los hay quienes no les interesa absolutamente nada y lo único que quieren es tener la razón y en ese querer solamente tener la razón viene el que si Garoppolo juega mal o si Jimmy Ward juega mal o si el que me digan juega mal, pareciera que nos da más gusto porque tuvimos la razón, aunque hayan perdido los 49, ¿no? Y creo que ahí estamos perdiendo el enfoque, yo creo que nos debería dar gusto y deberíamos estar esperando a que nuestros jugadores den resultados y aprender a diferenciar entre el hate, que es solamente criticar, decir apodos, insultar a nuestros jugadores sin realmente tener fundamentos, ¿no? De repente cuando dicen que Jimmy Garoppolo es basura y que apesta y todas estas cosas, yo digo, pues basándome en los números, ¿no? Que por ahí están mis videos, los pueden ver, el de Jimmy Garoppolo a fondo y el de Garoppolo fuera de San Francisco, donde le respondo a Enrique Garay, trato, intento dar números y estadísticas para demostrar que Garoppolo no es tan malo como se cree. Miren, yo digo que Garoppolo es muy frágil y físicamente no es rentable y es una crítica que se basa en un hecho, se le ha pasado más tiempo lastimado que en el campo de juego, ¿no? Entonces Garoppolo es un coreback que no nos resulta muy rentable físicamente y que nos puede costar partidos, nos puede costar temporadas por el aspecto físico, pero Garoppolo, los números dicen que no es un mal coreback cuando está sano y cuando está dentro del campo. Y ahí están, ¿no? No se los voy a decir ahorita porque ni me acuerdo de todos y porque ahí están en los videos, pero véanlos. Entonces creo que esa es la gran diferencia entre hate y crítica. Entonces hay que aprender como aficionados también a respetar más a nuestros jugadores porque somos aficionados al final del día, ¿no? Podemos hacer críticas, claro, y todo lo que aporte. Y yo, como se los he hecho, yo de ustedes aprendo como no tiene idea, ¿no? Por ahí hay varios que me comentan, así, uno de ese perro, el chino de Monterrey, Diego, por ahí está Diego que me comenta, que hace muy buenos comentarios que aportan y suman mucho a poder ver otras cosas que a lo mejor a veces yo no estoy viendo. Hay varios por ahí, se me van nombres, pero hay mucha gente que ahí me comenta y aprendo, pero de repente vienen y solamente insultan a los jugadores, insultan cosas y creo que, digo, tampoco creo que le llegue a los jugadores de la NFL, ¿no? Tampoco creo que Garópolo y compañías se metan aquí al canal y lean los comentarios y creo que como afición es muy tóxico eso y no nos ayuda demasiado si no hacemos críticas basadas en la información, en el conocimiento y hasta en estadísticas, ¿no? Este... ¿Y por qué? ¿A qué voy con todo esto? Ni siquiera va centrado a Garópolo el tema, es un ejemplo, ¿no? Y cada quien puede pensar lo que quiera de Garópolo. Yo creo que es un coreback bueno, sano, pero sí creo que es difícil que esté sano y creo que eso le va a costar su carrera tal vez este año, si este año se lesiona. Yo creo que si no se acaba su carrera al menos va a terminar como la de muchos otros, como suplente en algún otro equipo, ¿no? Pero esto lo quiero enfocar un poquito también porque ahorita que estoy haciendo mi franchise face, ¿no? En el Madden y que estoy tratando de emular o soñar con la historia de Trey Lance, por ahí quiero que vaya esto. Miren, Trey Lance es un chavo verde, está muy nuevecito, está empezando a construir una carrera y de repente ya empiezo yo ahí a ver que le empiezan a tirar hate a Trey Lance y ni siquiera se ha puesto el uniforme en un terreno, ya en un juego, ni siquiera ha entrado ya en un juego oficial con los 49ers y ya empieza a ver gente que no lo quiere y ahí es donde les digo aguas porque no hay que esperar, hay que mejor esperar a verlo dentro del campo y hay que apoyar. La finalidad de este podcast y que es algo que quería yo hablar con ustedes es eso. Como afición se vale, ¿no? Y se vale hablar y se vale criticar y se vale dar nuestros puntos de vista. Hay muchos por ahí que veo que hacen sus... que están haciendo y que me da mucho gusto que estén haciendo sus ya también programas hasta en Facebook, ¿no? En YouTube, que empiezan a hablar de esto, ¿no? Y le da mucho gusto y eso está bien chido y bien aplaudible. Pero paremos de tirarle hate a las cosas y a los jugadores y al equipo. Como afición creo que no está chido y creo que deberíamos de ser más inteligentes a la hora de emitir una opinión acerca de algo que creemos que está bien o que está mal. No, no nos podemos cegar y decir Garopolo es el mejor coreback del mundo, ¿por qué no lo es? Pero tampoco podemos decir que apesta porque no apesta. Vamos a tratar de apoyar todos a Trey Lance, este proceso, y no empecemos a volvernos aficionados tóxicos de los 49 de San Francisco mucho antes de tiempo y ni cuando esté jugando. Pero bueno, de eso les quería hablar, amigos. Ese es un tema que sí ya tenía rato que quería yo tocar. Vamos a ver qué pasa esta temporada, vamos a apoyarlos con todo, pero vamos a tratar de llevar una buena convivencia en todas las redes porque luego se ponen chidos ahí los debates. Yo luego me divierto muchísimo leyendo un montón de cosas, pero vamos a tratar de ser más los invito a que seamos más objetivos y aquí en el canal yo no les digo que no pongan lo que quieran. Es un espacio totalmente libre para que emitan las opiniones que quieran, siempre y cuando no caigan en insultos así ya manchados o burlas hacia alguna otra opinión. La intolerancia no está chida, pero aquí es un foro abierto para que expresen todo lo que quieran. Pero vamos, a mí me gustaría más aprender, seguir aprendiendo mucho más de todos ustedes y de opiniones bien estructuradas, bien fundamentadas, porque creo que eso nos nutre a todos como afición. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este podcast. Es de lo que les quería hablar en esta semana. La verdad es que sí creo que era un tema importante. Y pues ya en vísperas de, que viene la pretemporada y la temporada, hay que entrar con otra actitud, porque también yo creo sí mucho en eso de las energías y creo que si emitimos energía chida, pues al equipo le puede ir bien chido este año. Ya saben que este, lo pueden escuchar, este podcast lo pueden escuchar en iVoox, y en Spotify, les dejo el link en la descripción. Las redes sociales ahí están, Facebook, Twitter e Instagram, para que podamos charlar, platicar, compartir. Por ahí le debo un mensaje, ya lo leí, bro. Ya leí tu mensaje ahí en Twitter. Te voy a contestar en estos días, ¿no? Te agradezco muchísimo. Y pues bueno, ¿qué más? Ah, ya mérito. Llegamos a los 5 mil y ya saben que va a haber regalos. Va a haber sorpresillas ahí. No muchas y a lo mejor muy sencillas, pero sí es con mucho cariño para ustedes que siguen el canal y que sigue creciendo gracias al favor de todos ustedes. Nos vemos en la siguiente. El jueves vamos a tocar otro tema, otro vamos a abordar otros temas interesantes de los Niners que sigo ahí en el tintero y que me gustan mucho. No se lo pierdan. Y el sábado seguimos con toda esta historia del franchise mode de Trailhands. Si no lo vieron, estuvo chido. Dura casi dos horas, pero creo yo que se va volando porque es una historia bien entretenida que se le ocurrió a Madden y que me parece excelente. Y pues hay que chutármela porque ya mero viene el Madden 22. Y aquí en Canal 49 lo tenemos que tener porque ya me urge jugar con Trailhands y me urge jugar con todos, con Mufanga, con Zermon, con Banks, con todos. Además, el equipazo que San Francisco presenta este año. Pero bueno, me despido. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Síganse protegiendo. Todavía no ganamos la batalla. Y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Bang, bang, banner, 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 banner Gracias.